Trabajadores de delegaciones sindicales del sector salud de los municipios de Tecpan de Galeana, San Jerónimo, Atoyac y Coyuca de Benítez, todos de la región de la Costa Grande, marcharon por el Día del Trabajo por las principales calles de la ciudad de Tecpan, con pancartas en mano y consignas para exigir unificación salarial, respeto a sus derechos sindicales, abasto de medicamento en todas sus unidades, incremento a los días de aguinaldo y reconocimiento al Día del Padre, entre otras peticiones. Recorrieron la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo, partiendo desde el panteón de la ciudad a la plaza central. También pidieron al gobierno federal y estatal la contratación de médicos especialistas para los hospitales de la región. La marcha concluyó con un mitin en el zócalo de la cabecera municipal de Tecpan. Desde Tecpan de Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña.